Por allí El doctor Otero es un muchacho que le gusta la parranda Cuando llega un baile amigo, ron y música el manda Y se toma sus traguitos, porque así son los coseños Y en asuntos de mujeres también es un pollo bueno Baila en el forro, cabroso, este es el forro, del doctor Baila en el forro, cabroso, este es el forro, del doctor Cuando llega en tu caballo, a una buena fiesta de toro Los toreros se aglomeran, porque el manda para todo Y se toma sus traguitos, porque así son los coseños Y en asuntos de mujeres también es un pollo bueno Baila en el forro, cabroso, este es el forro, del doctor Baila en el forro, cabroso, este es el forro, del doctor Baila en el forro, cabroso, este es el forro, del doctor Llora, llora, cariñete Arriba, loco, nefaro Una fórmula muy grande Para mí es Los dos, los dos quedó, los dos Ay, una fórmula muy grande Gracias por ver el video.